Denominado loteo municipal, aquellos lotes que en su momento, ya hace unos años sorteamos, después fueron adjudicados, tenemos la posesión de los mismos. Queríamos venir aquí para mostrarles que las obras se están haciendo. En este caso, estamos llevando adelante con la gente de obras públicas el pendido de cañerías de agua potable para que todos los lotes cuenten con este importante servicio. Podrán ver que algunos vecinos ya empezaron a construir su vivienda, lo cual es muy bueno. Tenemos pendiente la parte de electrificación de este loteo. Ahí tenemos una promesa de la empresa provincial de energía que murió de una mano con los postes. Entonces, nosotros vamos a tener que comprar seguramente los transformadores. Es una obra grande, muy importante, donde vamos a tener que hacer una importante inversión. Y a lo mejor incluso le pedimos por ahí una mano a los frentistas, porque lamentablemente es el frentista el que se tiene que hacer cargo del vio de la red, cuando debería ser en realidad, me parece a mí, la empresa de energía. Pero bueno, ¿de cuánto es la inversión internacional? No, estamos hablando de inversión de arriba de 60 millones de pesos, porque los transformadores solo deben costar más de 30 millones de pesos. Así que esto posiblemente lo afronte el municipio. Tenemos pendiente cobrar de la provincia toda la obra de infraestructura que se hizo para el loteo, más los lotes que la provincia adquirió para a su vez entregarlo a los que fueron beneficiarios. Y con esos fondos vamos a comprar esos transformadores. Y si la empresa provincial nos da una mano, compraremos los postes y el tendido de las líneas. Y si no, bueno, pediremos el apoyo del frentista para poder llevar adelante esta obra y que quede totalmente electrificado este barrio. ¿Hay posibilidad de que eso se inicie este año, Aguilar? Sí, hay posibilidad de que lo iniciemos este año. Quisiéramos iniciarlo y terminarlo, si Dios quiere, este año. ¿Hay posibilidades de que llegue el gas natural a este loteo? Hay posibilidades de que llegue el gas natural. El gas natural pasa por aquí la red troncal a unos 200 metros aproximadamente. Está la red troncal sobre la avenida San Martín. Así que estamos muy cerca de la avenida San Martín. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que esto es para otra etapa, para otro momento. Sería muy bueno, ¿no? Sí. Juan Manuel, ¿se están presentando muchos planos de vecinos que ya están interesados en construir? Sí, como el caso de estas dos obras en construcción, lo tienen en pleno aprobado. Bueno, un poco recordarles a los vecinos, se les dijo en el momento de la entrega, de la posesión de los lotes, de que respeten la zonificación y los prototipos que les hemos entregado justamente con el contrato. Acá aplica una zonificación, de acuerdo al código, que es la Z6, es muy similar a lo que está el barrio vecino, ahí en la zona del Valle del Sol, en Las Marías. Del total de lotes, ¿cuántos adjudicatarios han recibido ya la posesión y estarían en condiciones de presentar un plano para ser aprobados? Bueno, tengo entendido que ya el 80, el 90% de los vecinos ya se les ha entregado la posesión y bueno, ahí ya depende del nivel adquisitivo o de la posibilidad económica de cada uno para poder llevar adelante la obra, pero la obra aprobada, ya con plano aprobado final, en cuanto a otros que hay una persona. Y respecto al servicio de la OIA, del portátil...